Por primera vez en Sonora se realizó una jornada de trabajo con los delegados de las dependencias de la Federación. La meta es que dos veces al mes se visite alguno de los 72 municipios. Nogales representó el inicio del programa. Nogales está a través de la habilidad del alcalde, ha conseguido muchos más recursos, tenemos todavía por lo que respecta a Cedesol, tenemos mucho más gente de oportunidades que va a ingresar al programa, mil familias más, vamos a ingresar también mil trescientos adultos mayores más al programa y queremos conocer sobre todo de cerca lo que opina la ciudadanía y las necesidades que ellos tienen. De viva voz los beneficiados directos de los programas federales, así como quien aspira a ser uno, fue recibido por los funcionarios, buscando a la brevedad se dé un resultado final satisfactorio para el ciudadano. El éxito se logra con la coordinación de las tres órdenes de gobierno y en este caso el gobierno, el estado, gobierno federal y municipal, y en este caso específico hablamos del gobierno federal y gobierno municipal. En las mesas ahí está diciendo que la dependencia va a estar ahí, la gente se va a acercar y va a dar sus inquietudes y necesidades y cada gente, desde cada delegación va a anotar y les vamos a dar puntual seguimiento. Y quien encabezó las gestiones en esta primera jornada fue el presidente municipal, quien se dio vuelo buscando soluciones, teniendo éxito para empezar en el área del empleo temporal y en materia educativa. Cedesol, que es una de las áreas que más nos ha apoyado, que creemos que tenemos la oportunidad para poder obtener los recursos para construir los edificios de la prepa municipal, por ejemplo, para poder graduar todos los polígonos de pobreza urbana que tenemos en Nogales. Específicamente ahorita ya me comentó el delegado que cuando menos verbalmente me aprobaba empleo temporal para acciones que beneficien a la colonia Flores Magón y Torres. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el canal de las noticias, Claudia Gómez.